María Llegaste a mí para brindar Tú María Eres traslado en mi jardín Cuando mi vida llegue al fin Quisiera estar donde tú estés Para siempre Como un ave que va a buscar su calor A tus brazos yo iré María Y será más que ayer Mi cariño hacia ti Porque tú eres mi fe María Como un ave que va a buscar su calor Esperanza y amor María Un nuevo sol en mi nación Un nuevo sol en mi nación Como el perfume de una flor Llegaste a mí Para brindar Para brindar Tú María Eres traslado en mi jardín Cuando mi vida llegue al fin Quisiera estar donde tú estés Para siempre Ves Como un ave que va a buscar su calor A tus brazos yo iré Mi Mi María Y será más que ayer Mi cariño hacia ti Porque tú eres mi fe Mi María Como un ave que va a buscar su calor Esperanza y amor ¡Esperanza y amor! ¡aaaá! María 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 ¡Gracias!